Somos la familia, somos ese núcleo que está presente. Gracias, de verdad. Sobrinos, cuñadas, cuñados, hermanos y hermanas, en primer lugar. Gracias por darse su tiempo. Quería pasarlo yo también por decir, ya es un día y yo más. No, es que nosotros hacemos la fecha. Cuando fuimos al cumpleaños o al matrimonio de Yona, es un día, ida y vuelta. Gasto, mucho gasto, ¿para qué? Y razonando, digo, dijimos que por un minuto de estar con mi familia, vamos. Vamos a estar juntos. Y yo sé que ustedes han pensado igual para venir de nuevo aquí a Marcabamba, a nuestra tierra. Y esto es de ejemplo para nuestros hijos, que no lo olviden nunca, que vamos a seguir esta tradición por siempre. ¿Sí? Es mi sentir, querido, querida familia. Gracias. Y que Dios bendiga todo lo que comamos. Gracias a Él lo tenemos. Que Dios bendiga.